Grados, me alegra que tengas tiempo para nosotros. Tenemos que hablar. Percibo cierta hostilidad, Grados. Oh, qué recuerdos. Entrañables en verdad. Veamos. Cuántos pecados has cometido contra mí. Todos menos uno. Si mataste a mi sobrina, Atenea. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, y mataste a mi hermano Poseidón. Y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina. Debes sufrir como yo he sufrido. Tu alma es mía. ¿Es que un mí? Yo toro. No. No. ¡Eh! ¡Oh! ¡Wapo! Vale, eso hay que saltarlo Vale, escúchame, no me deja saltar Pero si le estoy dando... Ahora Le doy a saltar y no me deja La paliza me está dando, en verdad No, 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 no Le he dado a saltar What the fuck Le he dado a saltar Vale Esto es... No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 no vale yo creo que voy a optar por ir desde la lejanía no vale 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 No veo Puto gordo Puto Vale, 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 vale Vale, vale Ok, ecu me Ecu, ecu me, ecu me Muérete Joder Ok, ecu me Garras de Hades Estos Crueles ganchos de Hades Te contienen poder sobre las almas Joder Bueno A ver Hombre, el ataque Ligero me gusta más Hola Hades Hola Hades Ah Ah Hola Hades ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Tu alma me pertenece! Ahora ve a quién pertenece ¿Eh? ¿A quién? ¡Suscríbete! 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 ¡ adiós! Invocación de Almasedim Invocación de almas Invocación de almas Invoca un alma para atacar a foods Benito Hast. versat. Bueno, la verdad es que podría ser mejor. ¿Qué prefieres, espadas o garras? 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 Ah, interesante. Lo tendré en cuenta, espartano. Sin el alma de un dios, la Puerta de Imperio no obedecerá a Kratos. Lleva siglos sin utilizarse. Seguro que no funciona, si no, ya habría visto a mi hermosa. ¿Sabes, Kratos? Yo no fui siempre así, un monstruo. Tiempo A, fui el más valorado artesano del Olimpo. Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita. Mi madre, Hera, se sentía orgullosa de mí. Pero el día en que mataste a Ares, todo acabó para mí. Aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces. Aún peor, se llevó a mi querida hija Pandora, la razón de mi existencia. Me paso aquí todo el día, intentando rehacerla. Y fracaso una y otra vez. Ella sigue viva, espartano. Lo presiento. Tú, Kratos, tú podrías devolvérmela. Tu hija no es para nada asunto mío. Pero seguro que puedes entenderlo. Tú también fuiste padre. Ha jugado sucio ahí, eh. Con eso, ¿qué más caza de decir? Mmm... ¿Eh? ¿Eh? Ah, ¿tengo que volver para atrás? No lo sé. Si estos resucitan ahora... Ah, sí. Jeje, al menos sé que es por aquí. Toma. Toma. No, tía. Eh... F inspector. Que la isla del Bartal Karnico es más gyrato. Pero... E... La oficina. Otra de... Y... 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 ¿Qué haces tú por resucitar? Si acabamos con esto rápido. ¿Qué haces tú por resucitar? 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 El ocaso ya se acerca. Su muerte es la salvación. Ten esto por seguro, Atenea. Zeus va a morir. ¿Qué haces tú por resucitar? ¿Qué haces tú por resucitar?